Bueno amigos, miren aquí está el trabajo donde rompimos, le echamos la grava y el tubo va por dentro, le pusimos ese que le llamamos Mildring, que va bajo la pared ahí, miren, aquí voy miren, todo esto echamos la grava, y ahí viene el cemento que vamos a batir, y creo que aproximadamente se va a llevar unas, más de 30 bolsas de cemento que vamos a batir, aquí vamos, echando la grava ya, aquí ya va, ya queda ya, ya queda ready, aquí vamos para hacer el cemento, aquí vamos, aquí falta todavía, porque están poniendo el tubo para la pompa, ahorita les muestro, miren aquí, aquí va la bomba, miren, ahí hay agua, hay agua, aquí abrimos unos joyos en la pared, miren esos joyos que abrimos ahí, todo el agua que ha salido, miren, ahí ponemos la bomba, va a tirar el agua por aquí así, para afuera, miren, toda el agua que caiga ahí, va a caer al tubo también, porque el tubo tiene hoyos, miren, aquí todo esto falta ya, aquí falta que echar la grava todavía, no falta, miren, miren, ahí va hasta allá, miren, todo esto no falta echar a la grava, miren, ahí, aquí la bomba se va a conectar ahí, que va a sacar el agua para afuera, y bueno, y ahora luego va a quedar el cemento, bueno, espero les guste este video, le den like, compartirlo, y suscribirse, los que no están suscritos, muchísimas gracias a todos, se los agradezco de todo corazón, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren, adiós.